...de poder estar frente a ustedes, familia Fusion, y realmente estoy muy muy feliz de poder ser parte de esta gran familia. Soy 100% peruano, me gusta mucho el ceviche, la mazamborra morada, vivo 30 años en Estados Unidos, fui en busca de los nuevos horizontes, logré muchas cosas a mi edad que tengo y realmente pensé que lo había logrado todo en el tiempo que estaba allá y ya estaba pensando en retirarme. En enero vine acá, hablé con mi hijo, Israel Ruiz, mi líder ahora, mi líder financiero, y con él he tenido la oportunidad de ver este negocio al principio, dije como padre, bueno, voy a apoyarlo, voy a estar bien, y tal vez más adelante le voy a enseñar cómo estaba yo anteriormente antes de conocerlo. Yo he bajado 24 kilos con el producto, y ya sé que me faltan más de 24 horas. En las regas les voy a poder demostrar cómo trabaja. Como dije anteriormente, me da mucho gusto estar frente a la empresa que es la mejor y más grande organización latinoamericana de bienestar. Es me brinda una gran oportunidad. Cuando vine y siempre, como dije, lo vi a una cuestión de apoyo a mi hijo, probé los productos que me gustaron mucho, pero y mi hijo, Israel, un buen líder, excelente, me dijo, tienes que venir a Lumbra, tienes que venir a Lumbra. En algunas oportunidades entré a YouTube y a Eric Gamio, y él sentí que, pues, las cosas que él estaba diciendo ahí en este video que con él. Igualmente, igualmente, él dijo, cuando fui a Lumbra realmente decidí qué es lo que quiero hacer. Y sé que quiero ser un networker hasta el fin de mi vida, porque sé que de esta manera voy a poder romper este ciclo que dentro de mi familia, como digo, no de pobreza diría, pero a poder vivir sus sueños. O sea, yo antes, y qué coincidencia, anteriormente empezaba a manera de expandir el negocio, conversaba con un primo hoy día y le decía, uno sueña cuando está niño, cuando está joven, cuando la mente no está llena de temores o cosas así. Y entonces, yo soñaba, yo soñaba con ir a Holanda, soñaba con ir a Grecia y tener un crucero y todo. No me he privado de esas cosas en cierta forma, pero ahora lo quiero hacer de una manera diferente y romper ese ciclo de una vida, ¿qué puede decir? No quiero decir mediocre, pero de una vida que uno no quiere tanto así, sino que uno nos pida más, uno quiere vivir unos sueños. Ahora, he vuelto a hacer mis sueños, quiero llegar a cumplirlos. De Alumbra aprendí muchísimo, muchísimo, hay unos grandes líderes, me impresiona que a pesar de la fuerte edad que tienen y como aprendí ahí, no importa quién es, qué es lo que viene de dónde, sino lo que vas a llegar a ser, el potencial que tienes. Yo creo que es importante, yo creo que esos aplausos son, ya para que permise, yo creo que es importante, tengo el gran apoyo de mi novia, que somos, por 40 años ya estamos casados, pero es como si fuera, yo creo que me encantó mucho cuando vi ahí que si sigues a Dios en todos momentos lo vas a encontrar. Y ya, para mí, mi Dios es primero, después mi familia, e inclusive ustedes que están dentro de mi familia, familia Pucho, gracias. Gracias. ¿Quién quiere decir Arturo? Excelente. Bueno, la capacidad...